Además de todo, pues estas situaciones del Ayuntamiento de Saltillo, que son algunos, muchos problemas que son áreas de oportunidad para las autoridades municipales. Por ejemplo, ya se prepara la rehabilitación de pozos de agua en los ejidos que están aledaños a la ciudad de Saltillo. Esto es un trabajo conjunto de la Paramunicipal Aguas de Saltillo y obviamente del Ayuntamiento para brindar un mejor servicio a la comunidad. Para este año, el Gobierno Municipal rehabilitará 32 bordos de abrevadero en diferentes comunidades rurales, confirmó el Director de Infraestructura y Obras Públicas, Virgilio Verdús Cocheverría. Este año, más que todo, como nos comenta el señor alcalde, son trabajos en el área rural, lo que vienen siendo los colectores pluviales o los estanques, que son los que rehabilitamos todos los años. Y hacen un promedio de 30 a 32 colectores pluviales en los ejidos, para que ellos puedan tener agua de lluvia para sus labores y sobre todo para sus animales. Durante el 2023, invirtieron más de 8 millones de pesos para desasolves y limpieza de los estanques de agua de comunidades, como el ejido Cuautla, Santa Fe de los Linderos, San Juan de la Vaquería, San José de los Cerritos, San José Alamito, El Colorado, Presa de San Pedro, entre otras más. Este año estamos pensando hacer otros 32 colectores pluviales, ahorita ya estamos revisando cuáles serían los más viables, para poder empezar a hacer ya los que vienen siendo los requisitos o los programas de obra y los expedientes. Otro de los proyectos programados para este año es el mejoramiento de caminos rurales, que comunican a las carreteras principales donde se destinarán 28.4 millones de pesos, con imágenes de Sebastián López para Telezócalo Arturo Estrada.